Bueno amigos, en este video, hey, hola que tal amigos, como están todos, muy bien, bueno yo soy NGT Screener y este es mi canal Y bueno amigos, en este video quiero mostrarles un mouse gaming barato de 11 dólares que vale 116 pesos en Walmart Y esto si funciona, y funciona bien como para empezar, aunque también tiene algunas cosillas que no concuerdan Pero comparado con un mouse gaming, pero de los buenos, estoy diciendo de eso Pero si tu lo comparas con uno de escritorio, este mouse sirve pero mucho, osea se lo lleva lejos Tal como están escuchando, y ahora mismo les voy a mostrar el mouse para que vean Hace tiempo usaba este mouse Logitech, que viene siendo un mouse de escritorio, pero de repente se descompuso Y luego compre este mouse gaming, que cuesta 11 dólares en Walmart, que viene siendo 216 pesos Y pues bueno, este mouse pues prende luces, y se van a comprar un mouse gaming barato, fíjense que tenga estructuras así Que esté un poco pesado, que se sienta acá como que el poder Porque si compran un mouse gaming barato, que se sienta así ligero, como si fuera un escritorio Ese no les va a convenir, porque estos mouse están hechos pero para escritorio, para peces de escritorio Y todo eso, sirve mucho para eso, pero este mouse está diseñado para videojuegos Hay que entender, de que este si tiene precisión, puntería, tiene todo para los videojuegos Los mouse gaming es mucho mejor, tal como pueden ver, y también prende luz Tiene sus defectos, lo malo es que no se apaga esta luz Pero si lo compras con un mouse de escritorio, este mouse se lo lleva pero lejos La diferencia de esto, es que cuando estás jugando con un escritorio, tu le mueves así Y el juego se mueve así, la alarma se mueve así No llegas a ver la puntería, la presión, se mueve así Pero cuando juegas con un mouse gamer, el mouse se mueve así La puntería Así, les das más rápido Y este pues lo haces así Aunque lo hagas así, se mueve así Todo desborreado, así muy feo Y este pues se mueve así ligero, así lento y todo eso Pero obviamente si vas a comprar pues Yo quería comprar uno de los buenos, pero no había Nada más había de estos de los baratos Y pues bueno, también me ha funcionado mucho Y pues he jugado mejores partidas y todo eso Hasta he ganado partidas Y pues he tenido muchas kills y todo eso Más kills que este mouse También, pronto voy a hacer un video De que tan cierto es que si conectas El cable del internet A la computadora Disminuye el ping Voy a desmentir ese mito Y así brilla el mouse con la luz Apagada Este, también quiero decirles De que no existe un video en específico Que te diga como aumentar los FPS del Fortnite y todo eso Porque conforme va pasando El tiempo, van cambiando los parches Van saliendo pues muchos problemas Este, de que se actualiza el juego O cosas así Siempre hay problemas Ya que todo eso se debe Al nuevo motor de juego Que estamos viviendo Y todo eso En cada parche Siempre va a haber como que uno que otro problema Y pues van a salir nuevas soluciones Y pues va a haber más investigaciones Y todo eso Pero no existe un video en específico Que te diga como resolver Todos los problemas que se presentan De eso Y pues bueno Es para que sepan Para que estén más Al pendiente Y todo eso Pero también Si hay videos que te ayudan A como resolver Todos esos problemas Pero no uno en específico Que te diga Ah voy a ver este video Y pues voy a tener Voy a 250 FPS Y 3D Y limitado Y todo eso No amigos Quítense eso de la cabeza Y pues Bueno Se ayuda a reducir muchas cosas Y te aumentas la capacidad Del disco duro Y todo eso O compras un nuevo disco duro Que te va a costar Unos 50 dólares Mil pesos De un terabyte Están poderosos Y pues vas a jugar mucho mejor Y vas a tener Hasta más Vas a guardar hasta más Mucho más videojuegos Gracias por ver el video